¡Grafa, cubero, de directo general! ¡Cubero, división! ¡Cubero, división! ¡Cubero, división! ¡Cubero, división! ¡Cubero! El motivo de la concentración de hoy es el altazgo frente a las mentiras del gobierno, frente a la patada hacia adelante. La percepción que tenemos es que este gobierno lleva tres años engañándonos o directamente riéndose de este colectivo. ¡Seguimos en la lucha! ¡Caje, escucha! ¡Seguimos en la lucha!